¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Craftail. En el día de hoy os traigo el segundo capítulo de la serie de Analizando Minecraft Dungeons. Ya sabéis, en cuanto salga el juego traeremos serie subida a este canal, pero hasta entonces vamos a estar analizando todas las novedades. Entre ellas se encuentra la fecha de lanzamiento. Así que dicho esto, ¡empezamos! ¡Vamos! Ya tenemos precio del juego. Como os dije, el juego va a estar sobre los 15-20€ y efectivamente he acertado. El juego está en 19.99€ y decirnos que aquí nos dice ¡Únete, lucha y sobrevive! Emprende la lucha en un juego de aventura y acción completamente nuevo, inspirado en los juegos clásicos de mazmorras y trasladado al universo de Minecraft. Por tanto, aquí tenemos ya la primera cucharada que nos dan de Minecraft Dungeons ya confirmando su fecha de lanzamiento, que os lo digo ya para todos, va a ser el 26 de mayo. Mojang confirmó esto el otro día y que su lanzamiento va a ser universal, es decir, va a salir para Nintendo Switch, para PC, para Play 4 y para Xbox. Además de, bueno, no sé si he dicho para PC, pero obviamente para PC también. Si bajamos por aquí tenemos la Minecraft Dungeons, la edición estándar, que sería la normal, que es la que te cuesta 20€, que, bueno, te dice que Emprende la lucha es un juego de aventuras y acción completamente nueva, inspirado en los juegos clásicos de mazmorras. Hasta 4 amigos pueden jugar juntos o puedes enfrentarte a las mazmorras en solitario. Explora los niveles llenos de acción y tesoros en tu afán por derrotar al malvado arquero exiliado. Y nos dicen aquí una pequeña descripción del juego, como sería una sinopsis, pero hay algo aquí muy interesante que es la Hero Edition. Aparte de Minecraft Dungeons normal, tenemos la Hero Edition, que son 10€ más, son 30€, y nos trae dos DLCs, el Minecraft Dungeons normal, obviamente, nos trae la capa del héroe, apariencias de dos jugadores, un pollo mascota, que no sé qué será, y dos DLCs. Entonces, esto es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Y sirve para Windows 7, Windows 8 y Windows 10. O sea, si tenéis Windows XP, pues F, pero para todos los demás que tengáis ordenadores así más antiguos, aparte está bien hecho el juego, no creo que esté tan mal hecho como Minecraft, yo creo que os irá bien. Y nada, esto es básicamente lo que quería decir antes de empezar con la información más técnica. Pero bueno, aquí tenéis la Hero Edition por 29,99€. Y ya, bueno, pues se puede comprar y todo. Vale, bien, pues una vez visto todo esto, decir que ahora mismo en la pantalla estáis yendo a el monstruo este que se sitúa a la derecha, el cual, esto ya es una suposición mía que quería incluir en este vídeo, a pesar de que en vídeos próximos trataré suposiciones para Minecraft normal, decir que, en mi opinión, este mob, yo creo, y esto ya es un, como digo, un piscinazo, este mob lo van a incluir en Minecraft, si no en la 1.16, en la 1.17, ya que yo creo que va a ser uno de los boss del Nether. En este juego parece que va a ser tocho, y yo creo que sí que, al igual que han implementado, por ejemplo, como veis, el Creeper y el Enderman en Minecraft Dungeons, también meterán mobs de Minecraft Dungeons dentro de Minecraft normal. Y esto ya es una suposición, repito, pero creo que ese mob va a estar en el Nether. Bien, pues para seguir decir que, como os digo, Minecraft ha estado hablando estos días, y una de las cosas que ha dicho es que Minecraft Dungeons no se va a poder construir. Aún así, los escenarios y las misiones se generarán de manera aleatoria, cada vez que vayamos a comenzar nuestra aventura, para sorprender al jugador cada vez que vayamos a crear una nueva partida. Pero no se podrá construir. Sin embargo, se podrá jugar con hasta tres amigos, en plan cuatro jugadores en total, en la misma consola PC o de manera online. Es decir, vais a poder jugar en la misma pantalla cuatro, o cada uno en su casa, creo que todo el mundo lo ha entendido, pero lo que no hay es crossplay. En principio no va a haber crossplay, no se puede jugar play con ordenador, ordenador con Xbox, Xbox, Xbox on Play, no se puede de momento, pero puede que lo implementen. Además, también se aclaró que no se podrá entrar a una partida aleatoria online, sino que el juego fue diseñado para compartirlo únicamente con amigos. Es decir, no va a haber modo online en nube, sino que tendrás como que añadir amigos y meterte con tus amigos. Por último, decir que también confirmaron que hay una línea narrativa, que une todas las misiones que hay que superar. Por tanto, los elementos del escenario y eso, y sus enemigos y las recompensas van a ser aleatorias, pero el juego va a tener un objetivo principal y, por así decirlo, una línea de misiones que todos los jugadores tendrán que superar a lo largo de la campaña durante tu aventura por Minecraft Dungeons, que, como digo, saldrá el 26 de mayo. Pero, aparte de esto, han informado, como habéis visto, en la Hero Edition que habrá DLCs. Sobre los DLCs todavía no han anticipado nada, pero asegurarán, o sea, bueno, han asegurado que habrá más información al respecto en las próximas semanas. Así que, bueno, la cosa será esperar y en cuanto salga algo yo seguiré informando por aquí. Bien, pues por aquí estáis viendo lo que sería el menú de lo que ha sido la beta. Como sabéis, ha salido una beta recientemente de Minecraft Dungeons en la que, bueno, han tenido acceso solo algunas personas. Yo me presenté, no me la han dado. Pero, bueno, pues aquí tenéis lo que era el menú de la beta con, bueno, pues posiblemente lo que sea el menú del juego principal. En cuanto salga será yo creo que igual. Simplemente no pondrá beta y te pondrá, a lo mejor, opción añadir amigos y cosas así. Pero, vamos, yo digo que el sentido va a ser el mismo. Bueno, pues como veis, en cuanto tú tocas un botón te empieza a salir un bloque de redstone como que está cargando y lo primero que te deja es seleccionar el idioma. Hay muchos idiomas, te deja activar los subtítulos, el texto de la voz, bueno, pues un par de cosas. El icono no debe ser visible, pues, bueno, el brillo. Pero, varias cosas que, bueno, pues es interesante además de alguna animación, como veis, que es la que nos enseñaron en el teaser de hace unos días. Y una vez saltada la animación, porque tampoco quiero hacer spoilers, esto hay que vivirlo en el momento que tengamos el juego, nos pasaría a la caracterización. Como veis, estamos viendo la perspectiva del RichMC, es un youtuber español, tenéis su canal en la descripción por si, yo que sé, por si hay copyright o algo, pero vamos, como veis hay un montón de personajes que elegir y si os dais cuenta abajo había unos personajes bloqueados. Esos personajes bloqueados yo creo que que nos dará la opción de elegirlos si compramos la Hero Edition. Como veis, son unos personajes más interesantes, ahora mismo lo estaréis viendo en grande. Y bueno, pues yo creo que está bastante guay y en un futuro se les podrá tener. Bien, pues como vemos, una vez eliges tu personaje, te aparece este pequeño menú en el que puedes jugar en línea, te dice el nivel que eres, las monedas que tienes, que puedes conectar más mandos para jugar en modo cooperativo, así como escape o salir. También vemos que puedes cambiar de héroe, como veis aquí, por tanto, se pueden tener más de un personaje y más de una partida comenzada, cosa que creo que es un punto a favor del juego y se puede jugar en partida offline y partida online. Como veis, le he dado partida offline y tenemos pantallas de carga. Esto, bueno, a ver, esta está chula, pero no sé si me gusta del todo. Pero bueno, como podemos ver en los árboles hay detalles de hojas que en Minecraft normal no hay y puede que metan en un futuro. No lo sé, pero bueno, como veis, más animaciones y ahora vamos a ver unas cuantas imágenes del juego para analizar. Bien, pues ahora mismo en pantalla estáis viendo una de las principales imágenes del juego, que es nada más y nada menos que el inventario. En el inventario nos aparecen cinco cosas importantes, al menos así que yo ve a primera vista. El número uno es arriba a la izquierda que nos salen las esmeraldas y una especie de puntos extraños que no sabemos qué serán, pero yo creo que van a ser tipo puntos de poder o algo así. O no de poder, sino de como de nivel o experiencia puede ser. Y las esmeraldas, que bueno, pues las esmeraldas serán las monedas que tengamos e iremos consiguiendo conforme vayamos haciendo misiones o matando enemigos. También tenemos a nuestro personaje, a su izquierda nos sale el nivel, bueno, perdón, a su izquierda nos sale el poder y a su derecha nos sale el nivel. Bueno, pues esto iremos aumentando conforme vayamos haciendo misiones, matando enemigos, etc. También decir que tenemos seis ranuras principales en las que tenemos la espada, el arco, un hueco en medio que supongo que será para escudo o para magia y tres ranuras inferiores en las que supongo que podremos meter como objetos misceláneos, por así decirlo, objetos que puedan ser de utilidad pero no sean primera importancia, ¿sabes? Y luego tenemos el inventario en el que como veis están las franjas de espadas, arcos, armaduras, pociones y otra vez ese símbolo que no sabemos que será pero parece importante. Bien, pues por último ya enseñar esta imagen así un poco más de gameplay, vamos a dejar un poco de gameplay, que como veis nos van a seguir con, o sea, nos van a ir indicando constantemente el camino y a lo largo de este pues vamos a encontrar diferentes enemigos y como veis al matarlos vamos a conseguir pues diferentes objetos como vida, etc. Abajo tenemos una especie de hotbar como en Minecraft normal en la que aparece nuestra vida pero con un corazón gigante y te va poniendo menos tres, más uno, más uno como estáis viendo cada vez que alguien nos pega o cada vez que pegamos pues se ve que nos vamos curando. Además si le damos a la E tenemos la opción de darle a las pociones y a la M para abrir el mapa. Por otro lado abajo a la derecha también nos salen todas las esmeraldas que tenemos y las tres ranuras aparecían abajo en el inventario abajo de nuestro personaje van a ser tres objetos clave que tengamos ahí en nuestra mano. Como veis en este caso pues lleva una caña de pescar y un cohete pero bueno al fin y al cabo lo que se utilizan son las armas y el arco pero bueno pues tenemos esas dos esas tres franjas perdón que servirán para llevar objetos de utilidad. Y ahora sí que sí que ya me estoy alargando demasiado vamos a terminar el vídeo por aquí pero antes tengo que comentar el sistema de dificultad explicar que existen tres dificultades como estáis viendo está la predeterminada la aventura y apocalipsis. En un principio apareceremos con la aventura o sea con la dificultad predeterminada en la que los enemigos están equilibrados los aparecen muy pocos encantados y las recompensas son normales pero a medida que nos pasemos este modo se nos desbloqueará el modo aventura en el cual pues las otras recompensas son mejores hay nuevos equipos y artefactos hay encantamientos en los enemigos y los enemigos son más difíciles de derrotar y golpean más fuerte. Finalmente si nos conseguimos pasar este modo desbloquearemos el modo apocalipsis el cual es mucho 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 más complicado y parece que va a ser un verdadero reto este juego por tanto mi objetivo cuando lo tenga va a ser pasar más rápido el predeterminado y la aventura y el apocalipsis disfrutarlos con todos vosotros tanto por youtube como por twitch que como siempre digo tenéis los links en la descripción para acompañarnos en nuestras aventuras. dicho esto en el apocalipsis pues nada mucho más fuertes hacen mucho más daño son mucho más poderosos las recompensas son buenísimas y hay disponibles más equipos y artefactos por tanto no nos vamos a aburrir en el juego en mucho tiempo además como dicen van a ir añadiendo DLCs por tanto creo que va a ser una aventura muy entretenida y ahora sí que sí después de haber visto gameplay después de haber visto estas imágenes y haberlas y haberlas analizado perdón yo recomiendo comprarse el juego porque creo que va a merecer la pena creo que va a ser un buen juego y que vamos a disfrutar no sé si tanto como minecraft no creo la verdad que para tantas horas como da minecraft pero sí que creo que va a ser un juego muy 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 entretenido que nos va a hacer más corta la espera hasta que salga Hytale y nada más dicho esto espero que os haya gustado mucho 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 el vídeo como digo discord y twitch en la descripción para que nos podáis seguir ya sabes nunca lo he pedido pero lo voy a pedir suscríbete y dale un like porque ayuda mucho la verdad acabamos de llegar a los 100 así que muchas muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo terminamos la emisión adiós